están hablando que faltan dos refuerzos y la frega, no mames, ¿cuáles refuerzos? ¿qué refuerzos llevó Cruz Azul? a mí sí me parece que lo de Cruz Azul lo que pasa es que se fueron varios pero se fueron varios vamos primero con los que llegaron Cristian Tabó, muy buen futbolista con el Puebla, Lucía habilidoso con gol que jugará por izquierda, me imagino Muriel Antuna que jugará por derecha, me imagino Alex Mayor, lateral Charly Rodríguez el medio campo lo renovó y no está mal con Charly Rodríguez renovó Tapollos porque se fue a Romo y retiene a Charly Rodríguez, uno por uno por eso renovó por edad también ah bueno, pero no se reforzó se fue a Orbelín, a Alvarado, a Romo ¿no te parece que llevar a Charly Rodríguez y a Lira y te parece que dejar ir a Orbelín y a Romo y a Alvarado no es de eso claro está sustituyendo nada más sustitución o sea, Charly por Romo después Orbelín por Tabó el Piojo Alvarado por Antuna vean las posiciones y luego en medio se fue Yotun a Montoya no lo cuente pero se fue Yotun y Traina Lira no se reforzó con nada nada más se fueron unos que eran muy buenos que eran la base del campeonato y para tapar esos hoyos llegaron a las mismas posiciones a otros más jóvenes yo te voy a decir una cosa me parece que acertó Cruz Azul ya no le veía yo con Romo ni con Orbelín ni con ningún otro de los que se fueron posibilidades de repetir pero ¿por qué no? porque ya el equipo había dado lo que tanto trabajo le había costado con esos jugadores se consiguió pero eso te lo creo para jugadores de 35 años si me hablas de Pablo Aguilar si me hablas del Cata Domínguez si me hablas de Corona te diría ya no tienen Dampa más pero se fue Romo de 26 años bueno Orbelín se fue a Europa porque tuvo una oferta del Celta está bien pero algo hizo mala directividad para no retenerlos Orbelín 24 Romo 26 años Piojo Alvarado 23 años o sea dijeras yo no hubiera dejado ir a Romo si no lo hubiera dejado ahora viene en teoría está a nada de concretarse un 9 Pavón Pavón de Boca Juniors a mí lo que me llama la atención de Pavón porque jugó en la MLS que viene de la MLS no rindió este último no, sí, sí este último no no rindió ha rendido pero el último bueno a eso voy güey la gente de Boca todas las gente que le va a Boca o argentinos pagan porque se vaya a Pavón explícame porque regrese a Boca Juniors no lo quieren güey pero lo quieren en Boca güey no, no sé o sea ese es el tema o sea suena una bomba para Cruz Azul porque viene Pavón tú pregúntalos a la gente que le va a Boca si lo ven como bomba güey ya no lo quieren güey también o sea son las cosas que no vemos de este lado si escuchamos nombres si no pues qué maravilla güey va a venir el que me digas pues sí pero cómo le fue el último futbolista y el cabecita también se va sí se va a cabecita el cabecita que se fue a Arabia dicen que Arabia se fue o a dónde se fue por ahí se fue todavía no Arabia sí el cabecita se iba a Arabia por ahí a Arabia iba a pasar por el centro la cabecita hacia allá y después se agraba hacia Arabia sácame por eso salió Max dice que es conflictivo siéntate bien imagínate güey imagínate es que muchos jugadores la neta son conflictivos y fiesteros y mujeriegos y les va a dar de mal traes un pecado contra los jugadores todo el día yo si fuera futbolista sería qué estarías diciendo de Neymar no bebería güey no saldría no bebería no bebería para eso tienes ya después de los 40 millonarios ve a Neymar güey y ve a otros tantos que son no Neymar es un pedales por eso por este tipo ve a varios sí se les va es que tanta fama lana tiempo libre pues sí les gana la fiesta que se pongan a estudiar chavas güey se huelen mujeriegos chécate cuánto se embarazan a los 21 años chécate cuánto dicen es el que acaba de perder de su cuenta bancaria Michael Jordan ¿por qué? ¿por las apuestas? no sé si es por las apuestas se hablan de 500 millones en un año no si es apuestas yo creo deben ser apuestas a ver si por ahí Armando lo puede checar porque Jordan es el deportista que más lana ha generado de la historia del deporte ahora por cada playera que vende el PSG por ejemplo le da un dolarito una lana porque es Sir Jordan la playera del PSG claro así que digas que preocupado está entonces para ti Cruz Azul no es que no se refuerce el papel es el que mejor se refuerzó el ejercicio se fortaleció o se debilitó yo creo que por ahí tenía la palabra logró solventar las salidas o sea se fueron unos muy importantes y cubrió muy bien esas ausencias va a quedar igual Cruz Azul ¿por qué? porque si tú haces una alineación con esos que llegaron yo quisiera ver cómo van a estar los de la banca arma dos planteles de Cruz Azul tú decías crack desde el título desde el torneo donde Cruz Azul es campeón que no te gusta cómo juega Cruz Azul y también el torneo anterior la pregunta es con estos jugadores vamos a ver un Cruz Azul diferente yo pienso que sí no lo sé no lo sé porque ¿porreinoso? es que Juan se tiene que yo no sé si Juan pidió a los jugadores ese es el punto número uno porque estaba viendo el tema económico y después es ver cómo vas a jugar o sea con Romo tienes que jugar de una forma y ahora con Charlie lo digas de otra Charlie es más pausado es un crack pero es más pausado después piensas en Tabó pues es un caballito estas madres que les ponen que no ven para otros lados pero corren para adelante no, no, no lo estoy diciendo en buen plan son dos jugadores que siempre quieres tener porque son unas bestias unas máquinas pero hay ¿de qué le va a servir a Cruz Azul tener a Tabó? ¿quién lo va a acompañar? o sea eso es en donde tenemos que ver qué va a pasar ¿a dónde? al Barbaro ya lo cerrado está Antuna a ver a ver ¿a qué juega Antuna? en la selección mexicana ¿a qué juega Antuna? es que a ver hay algo que a mí me llama la atención entonces el Tata Martino está loco porque Antuna no juega nada Córdoba no juega nada Lainez no juega nada a todos los que llama no juegan a nada yo no lo dije yo lo que dije del Tata que Córdoba se dice Pecho Frío no juega nada Antuna no juega nada Alexis Vega no juega nada a mí me vas a hacer enojar como él te voy a contestar sí porque te estás riendo ya cabrosito ¿por qué? ¿por qué le ha ido mal a México en los últimos partidos? porque México siempre ha jugado igual ¿qué hacía con el Chucky Lozano? tírense la larga para que el Chucky se adelanta a la defensa y tírense dentro dependía de lo que hiciera entonces ya sabemos que el Chucky hay que tirarse la larga ya sabemos que Antuna también nunca modificó el Tata si tú le pides a Antuna que vaya hacia el centro y se quite a dos rivales no lo va a hacer Antuna juega por fuera entonces ahí es donde Juan Reynoso tendrá que ver cómo acomodar a sus piezas por eso entonces Tabó para ti hace esto y agarra un carril y se va pero de esos quiero diez y luego Antuna Antuna necesita un corredor Antuna va a funcionar en Cruz Azul ojalá digo hablando como aficionado ojalá pero quien lo va a acompañar pues Santi Jiménez ojalá mira lo de Santi Jiménez es bueno el ataque de Cruz Azul lo de Santi no no es que no sea reforzado bien llegaron muy buenos futbolistas pero si tú ya tenías a ver yo qué entiendo por reforzar lo que ya tengo pues lo apuntalo güey acá no apuntalaron nada se fueron unos que eran muy buenos llegaron otros muy buenos quedó igual Cruz Azul pues si viene Pavón para mí sería ojalá güey que les vaya bien a Cruz Azul saludos para ti entonces saludos saludos nada más para terminar Cruz Azul se fortaleció o se debilitó sí yo creo que se fortaleció Cruz Azul con Tabó sobre todo Mayorga Charly Rodríguez y Eric Lira el mejor es Mayorga o sea cuatro muy buenos jugadores Lira no Lira también tiene los suyos sí Lira es bueno Lira ok ¿a quién vas a sacar por Lira? ¿tienes a Rivero? ¿tienes a Vaca? ¿tienes? me falta otro ¿a Vaca? sácame esa a los ojitos ¿también? Blanco no juega en América en Zacatlán de las Manzanas Blanco ya no está jugando en Zacatlán de las Manzanas oye saludos a a Chunchi ay mira Chunchi 007 es divertido el fútbol de estufa hace falta Virginia ¿en dónde está? no no hace falta y anda de vividora en España en Madrid y en Valencia ¿no? oye trae el confeti encima diarios en fiesta diarios tan pedas una cosa impresionante ¿verdad? este bien saludos a César a Kim Hernández si hay gente que marque diferencia pero no la convocan yo voy a hablar de la selección de Chivas dice Luis Ángel Real Mírez hola equipo buen día les mando un abrazo igualmente Armando García ¿cómo es posible que Chivas y América no tengan dinero si se supone que son los las camisas que más venden? sí eso sí Tony Álvarez excelente programa me encanta gracias Tony ¿quién más está por aquí? Ricardo Casares saludos Roberto Rodrigo Andrade buenas saludos buen inicio de semana a todos bien el error de Chivas es contratar a puro mexicano este güey se la mamó dice Leonidas Leonidas dice la mamá que dice el error de Chivas es contratar a puro mexicano pues sí güey siempre ha jugado con mexicanos ah qué pendejo leí leí mexicano y es mercenario tienes razón güey ya te estaba ayudando en la madre buenas tardes ¿qué significa Chetito Azul? Chelito Azul pues no sé Alan Peña bonita playera de Torano del Madrid pero se vería mejor con una del Barça pues no güey porque le va al Madrid ya es en vivo no güey sí es completamente en vivo 3.38 de la tarde martes 4 de enero del 2022 el Juanpla se ve ya siempre me baño güey sácate ¿sabes que este güey hay que bloquear a este güey ¿no? otra cuestión en la otra cuestión